La Liga Antioqueña de Ajedrez cuenta con el mejor deportista en el ranking nacional. Él y todo el equipo ultiman detalles para lo que serán los Juegos Nacionales a final de año en el Eje Cafetero. El equipo antioqueño masculino de ajedrez ya entrena para los Juegos Nacionales de este año. Con prácticas de seis horas al día se ponen a punto para las próximas Justas Nacionales. Me siento la verdad bastante alegre, bastante feliz, sobre todo porque cuento con un equipo que nosotros realmente lo llamamos familia, en el cual nosotros venimos. Trabajamos, entrenamos de forma constante, nos ayudamos, estamos pendientes de los compañeros. Los ajedrecistas no solo practican técnica y estrategia, sino que fortalecen su físico para las extensas jornadas de juego. Hay partidas que tienen duraciones de hasta seis horas, las jornadas son extensas, doble ronda. Se podría decir que hasta más de doce horas se tiene una competencia en un día y tengamos en cuenta que los torneos duran aproximadamente tres, cuatro días. Un equipo que mezcla experiencia con juventud. Antioque es un equipo muy fuerte en el ajedrez porque tenemos de los mejores jugadores del país, como son David Arenas, Henry Panesso, Sebastián Marín, Jaime Cuartas y yo que formo parte del grupo de los mejores jugadores juveniles del país. Los ajedrecistas antioqueños continuarán su preparación con torneos nacionales y con participación en el Campeonato Capa Blanca de Cuba y en el circuito catalán en España que servirán como fogueo.